Guardia Nocturna Durante los festejos del Día de los Muertos y los panteones de la zona metropolitana de Guadalajara se implementarán operativos para salvaguardar a los asistentes, sin embargo, solo será durante estos días. Y es que todo el año los panteones se encuentran olvidados y abandonados, por lo que los amantes de lo ajeno aprovechan esta oportunidad para cometer asaltos y robos a quienes visitan los Campos Santos. Hoy visitamos el Panteón Jartín en el municipio de Guadalajara y platicamos con algunos de los visitantes que acuden cotidianamente durante las mañanas a realizar algún tipo de deporte y esto es lo que nos comentan con respecto a la seguridad en este lugar. Unas compañeras bajaron, bajaron muy, muy asustadas porque en la parte de arriba las tenían cautivas. Allá arriba alcanzaron a acumular a varias personas y las personas eran dos adolescentes y un mayor y que como llevaban niños, las compañeras que iban y parece ser que si les quitaron sus pertenencias, pues lo poco que llevan. Yo he escuchado que vienen a visitar a sus muertos y los asaltan, los asaltan y han salido señoras buscando a la policía porque ya les quitaron el celular y eso, de hecho yo me vengo sin celular, sin nada. Nuevamente hacemos un llamado a las autoridades para que se tenga este operativo del Día de Muertos de forma permanente ya que quienes acuden a estos no le temen a los muertos, sino a los vivos que hacen de las suyas. Reportó Juan Carlos Magno La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes en 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.